Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo cortito en el que os voy a explicar qué es lo que... bueno, el update que va a entrar ahora en pocas horas. Hoy entra por fin el mapa de la playa de Utah y traen algunas novedades bastante interesantes. Vamos a ir por partes. A ver, hoy en principio parecía que iba a ser hacia las 12. Parece ser que al final, por ahora, no ha salido todavía en Steam el parche. Entonces, se rumorea que puede ser que entre hacia las 3 de la tarde. ¿Qué nos trae este parche? Pues, para comenzar, lo más importante, el esperadísimo mapa de la playa de Utah. Lo que pasa es que han comentado que no va a estar completo... O sea, está el mapa completo, pero lo que es el modo principal de juego entrará antes de final de año, han explicado. El mapa ya lo vamos a poder jugar. Lo que pasa es que será como hasta ahora. Tienes que ir capturando diferentes puntos en la playa y demás. Y entonces, unos tienen que entrar y otros tienen que salir. Pero no empezaremos desde la línea de costa. Este modo de juego, que será modo asalto, será... Bueno, ya he comentado que empezará a finales de año, como mucho. Ahora, bueno, podremos ver la playa, podremos ver todo. Luego voy a intentar hacer un gameplay, voy a intentar hacer un directo y un gameplay en el que se vea todo. Y ya subiré el vídeo si puede ser hoy. No lo sé, y lo voy a intentar. Entonces, bueno, el mapa pinta muy bien. Hay un montón de fotos, de capturas. No me ha dado tiempo, porque esto es un vídeo cortito en el que intento explicaros un poco. No me ha dado tiempo de recopilar toda la información. Os traigo la información que nos han traído el Developer Biffing 33. Y nada, aquí tenemos un mapa de cómo fue la playa. Aquí empiezan las unidades americanas, las unidades alemanas. Entonces, bueno, tenemos que ir capturando. Más. Aquí tenemos unas capturas desde la línea de costa que se ven impresionantes. Es una pasada. Esto, en cuanto esté el modo de asalto, va a ser una burrada. O sea, no sé si estoy con mucho hype con este mapa. Y aquí una vista desde lo que sería la zona de los búnkers y demás hacia la costa. Lo he dicho, una pasada. ¿Qué entra hoy también? Los tanques ligeros. Teníamos hasta ahora el Panzer y el Sherman. Ahora entran dos nuevos, que es el Luch o Lux, o como se diga, que es un tanque ligerito. Y el Stuart en el bando americano. Más. Bueno, en cuanto a los tanques, poquito más hay que decir. Tienen una pintaza increíble. Más. Ahora los ingenieros van a poder poner esto que se ve aquí. Este sería en el bando americano. Que es un nodo de recursos. Este nodo lo tienes que poner en la zona controlada por tu equipo. Y va generando recursos poco a poco. Lo interesante es mantenerlo desde el principio de la partida, todo lo que se pueda, porque te va generando recursos que podré ir usando para la partida. Y este sería el alemán. Más. 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 se pueda hago unas partidillas lo subiremos y nada espero que os haya gustado es un siento por que haya sido tan rápido y que se vea así tan improvisado pero bueno quería hacer el vídeo para explicar un poco para la gente que no sepan qué es lo que va a entrar y nada espero que os haya gustado suscribiros al canal y nada espero veros por aquí comentar cualquier cosa si hay algo que os interesará ver o alguna cosa o cualquier comentario que tengáis nada espero que os haya gustado muchísimas gracias por verme y nada si estáis interesados en jugar con gente como siempre explico unidos al disco del del club o sea del clan bueno no es ningún clan somos un grupo en general de españoles hay diferentes clanes dentro por si luego ya os queréis unir algún plan y demás pero nada unidos al disco y nos vemos por aquí nos vemos en el juego que vaya muy bien chao y